...un beso grande para ellos también, saliendo desde atrás y van Centurión a través de las redes sociales del Club Camioneros, les estamos haciendo... ...21 minutos de la primera etapa, hace un cambio posicional, ahora por el sector derecho Agustín Guifrey y por el izquierdo el avioncito Giorno. Para Jorge Trinidad, para todos los muchachos que se van recuperando y algunos de ellos con nuestro acompañamiento como siempre. Paredes, el toque de paredes para Varona, la pelota para el número 18, el árbitro que no le cobra... ¡Gol! 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 ¡Gol!